Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Nos contactamos con la empresa Villanueva, proveedora de soluciones para el agro y en particular para la ganadería, y quienes son representantes de los productos Alflex para el control electrónico del ganado, tanto de carne como de leche. Con ellos conversamos sobre las tecnologías que comercializan y nos interiorizamos de los beneficios que estos sistemas posibilitan, como la detección de celo o la alerta temprana de enfermedades para cada animal en forma individual. Buenas tardes, soy Kevin Díaz, soy ingeniero autónomo. Tengo una especialidad en nutrición animal. Hoy por hoy estoy desarrollando actividades con la empresa Villanueva, de la localidad de Villa María, Córdoba. Villanueva es una empresa que hace más de 50 años en el mercado. El mercado se encarga de la provisión de insumos para ganadería y para agricultura, algunos. Está muy enfocado en sus cuentas o en la comercialización de productos de diversas utilidades dentro de la ganadería. Y hace unos años ha desarrollado la división de nuevas tecnologías o de tecnología, la cual se llama EFITEC, que dentro de la división EFITEC tenemos la línea de ganadería de carne y la línea de ganadería de leche. Siempre representando a la empresa Alflex, Villanueva hace más de 35 años que tenemos la representación exclusiva de Alflex para la Argentina. Y hoy por hoy, dentro de su división EFITEC, nosotros estamos desarrollando un poco el mercado, o desarrollando el mercado, hablando mejor, de la ganadería inteligente. En la parte de carne, estamos muy enfocados a la identificación electrónica. Hoy por hoy, se está desarrollando muy fuerte ese mercado. Es una tecnología ya más avanzada. Y en la parte de lechería, estamos desarrollando y llevando adelante y enseñando a utilizar la tecnología de los collares de detección, de celo, de problemas de salud, de alertas de estrés de parto y de manejo de grupos. Estos collares son dispositivos que van ubicados en, como vale, que dice la palabra, la redundancia, en el cuello del animal. Y este collar, a través de un acelerómetro, va midiendo el comportamiento del animal y lo va comparando con su mismo comportamiento. Entonces, hoy por hoy, nos encontramos que tenemos una tecnología en la cual estamos monitoreando individuos, y va hablando de comportamientos individuales, monitoreando un grupo de animales. ¿Qué nos permite esto? Es ganar tiempo y tranquilidad. Tiempo para llegar más temprano y tranquilidad por una cuestión de que nos podemos monitorear en cualquier parte del mundo, en tiempo real. Sabemos qué nos pasa en cada caso en tiempo real. Y esa tranquilidad yo creo que es no solo para el dueño, productor o el nombre que le querramos poner, sino para los trabajadores dentro del sistema. El sistema funciona todo a través de un acelerómetro, el cual toma datos cada dos horas en bloques de 20 minutos. Cada 20 minutos registra un tanto y hace un bloque de dos bocas. Y eso nos va lanzando a una antena. Esta antena lee una zona, más o menos de 100 hectáreas. Es la zona, entre 70 y 100 hectáreas, dependiendo del ambiente. Y cuando el animal está dentro de esa zona, la antena toma la información y la traduce a través de un algoritmo. Esto a través de acelerómetros, el cual tiene una ubicación específica, la cual está diseñada para que vaya colocado de manera específica en la vaca, y que mantenga su ubicación. Y a través de esa información vamos comparando con el comportamiento de ese animal entre 24 y 48 horas antes, y a su vez almacenamos información más de 14 días de ese mismo animal. Información de comportamiento de rumia y de actividad. Esto nos permite generar patrones y determinar patrones de... Para detectar celos, hoy por hoy tenemos algoritmos muy precisos en la parte de celos y estamos detectando por encima del 97% de los celos reales que hay en cada campo. Estamos desarrollando trabajos de investigación para mostrar esta información que creemos y estamos convencidos que es el principal factor que nos va a impulsar y vamos a contribuir a mejorar en la literatura argentina. Al evaluar el comportamiento de individuos, vamos a tener una monitoreada vaca por vaca. Entonces, es muy difícil que vamos a empezar a tener la dimensión de lo que nos cuesta una torsión de abomaso, una renguera, una mastitis, la leche que perdemos y la efectividad de los tratamientos. Entonces, este mensaje básicamente era un poco de decir lo que no se mide, no se sabe que se pierde. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de esta nota conversando sobre otras aplicaciones que son posibles de implementar con estas tecnologías. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.